Atacarme no les dará su dinero. Sabía que la mafia no caería sin pelear, pero esto es diferente. Cruzar una línea. Usted cruzó la línea antes, los intimidó, los presionó hasta el punto de la desesperación. Y en su desesperación, acudieron a un hombre al que realmente no entendían. Los criminales no son complicados, Alfred. Solo hay que descubrir lo que buscan. Con respeto, joven Wayne, tal vez él sea un hombre que tampoco usted entiende. Sí. Hace muchos años, yo estaba en Burma. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno local. Intentaban comprar la lealtad de los jefes tribales, sobornándolos con piedras preciosas. Pero sus caravanas eran asaltadas en un bosque al norte de Rangún por un bandido. Y fuimos a buscar las joyas. Pero en seis meses, no encontramos a nadie con quien él comerciara. Un día, vi a un niño jugando con un rubí tan grande como una naranja. El bandido solo las obsequiaba. ¿Y por qué las robaba? Pues porque para él era solo un deporte. Porque hay hombres que no buscan nada lógico como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver a Arde. Sí, hay muchos reyes, reinas, poderos, vaticanos y todo, muy ricos, toneladas de oro, poderos. Pero hay un problema que yo no tengo. Es que todos ellos se tienen que morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!